No voy a ver esto Ya lo he visto Esto lo he visto en Twitter Tío, es increíble lo bien que cuadra, tío Es increíble Pero tú qué cojones te crees que eres, puto trozo de basura Fuera de mi puta vista A estudiar ¿Pues tú eres gilipollas o qué? ¡Me cago en tus muertos! Ahora me vinieron 40 menciones Diciéndome que no le iba a dar la vuelta a la tortilla La tortilla la hago yo, tontito ¡Me fumo 4 porros! ¡Hijo de la p***!